Blasen, un lugar de alegría y amor. La leyenda dice que nada ha alterado jamás la calma de Blasen. Cuando algo finalmente lo ha, llevará mucho regraso acumulado y sus habitantes se lo tendrán bien merecido. Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Dungeon Keeper. Bueno, no he mirado todavía nada de esta pantalla, pero como veis tenemos una mazmorrita bastante pequeña. Hacia arriba tenemos lo que parece ser el portal, con lo que todo esto casi con toda seguridad en cuanto toquemos se nos va a abrir. Por aquí parece que hay otro portal y bueno, pues no sé muy bien qué es lo que nos vamos a encontrar. Dice los guardianes de este reino duermen en estos momentos, atácalos tan pronto como puedas antes de que te desayunen. Están bien despiertos, estén bien despiertos y sean por tanto más difíciles de masacrar, ¿vale? Antes de que desayunen, joder, no tengo ni puta idea de leer, ¿vale? Soy un desastre. Bueno, vamos a arrancar con esto. Vamos a empezar a tirar por aquí, a coger este portalito. De hecho, casi que vamos a intentar cerrar todo esto, ¿no? Un poquito por aquí. Y por aquí tenemos algo, vale, por aquí abajo tenemos oro. Aparte de oro tenemos algo más. Nothing less and nothing more. Vale, pues vamos a intentar trazar por aquí otra línea. Esto de aquí lo vamos a tener que limpiar entero. Vamos a hacer por lo menos un par de duendes más. Vale, bien. Me da miedo atacar hacia este lado, de momento. Porque me estoy viendo que me voy a meter donde no debo. Y como me meta donde no debo, esto van a ser risas. Vale, vamos a empezar haciendo por aquí un poquito de guarida. Si la puedo hacer de cinco por cinco, mejor. Vale. Y esto de aquí casi que lo vamos a cerrar. Vamos a intentar cerrarlo al menos. Vale. Y hasta ahí. ¡Qué vida más dura! Esta del... Del guardián, ¿eh? Venga, tenemos que hacer sala del tesoro. Que yo creo que lo voy a hacer por aquí, por el centro. Porque si en algún momento abrimos ahí arriba... Me va a interesar que todo aquello esté preparadito para mi llegada. Vale, esto está. Vamos a hacer por aquí un poquito de criadero. Ya está ahí. Vale, perfecto. Vamos a dejar que hagan muros. Este de aquí anda. Me interesan, evidentemente, los muros que tocan al exterior. No los que tocan al interior. Los que tocan al interior, pues, me vienen dando un poco igual. Porque al final los acabaré... Los acabaré quitando, ¿no? A ver, vení para acá. Lota arriba, por favor. No os liéis. Vale. Me falta este de aquí. Vale, que ya saben cargar ese. Maravitupendo. Y por el otro lado, ¿cómo vamos? Vale, les quedan dos, realmente. Voy a coger por aquí algunos de estos. Uno y dos. Aunque hagamos esos dos. La mazmorra por abajo está asegurada. ¿Vale? Así que nada. A excavar un poquito. It's time. It's time. It's time to explore. Venga. Vamos a irnos para acá. Estoy para hacer aquí un poquito de sala. Yo creo que va a ser lo más sensato, la verdad. Vale. Esto por aquí. Por aquí tenemos que terminar un poquito más de guarida, un poquito más de criadero. Y tendríamos que hacer una biblioteca ya. Que yo creo que la biblioteca la voy a meter por aquí. Más o menos. Turuturuturum. Bueno, como habéis visto en el mapa, nos queda una o dos pantallas, ¿eh? No queda más. Estamos a puntito, a puntito de terminar ya con esto. La coge por aquí un poco. Tenemos 13 duendes y ninguna criatura. Maravilloso. Impecable. No veo ninguna falla en el plan. Vale, todo esto lo tenemos cerradito, así que guay. Por lo menos hasta que podamos ver aquí qué es lo que hay, ¿vale? De momento, paciencia y buena letra. Es lo que toca. Lo sé, lo sé. Pero bueno, tú no te agobies. Es que hay por aquí bastante para fijar. Bueno, bastante. Tampoco es que haya mucho, ¿eh? No hay tampoco ninguna beta de gemas ni nada. Bueno, haremos lo que podamos. Por lo menos para construir me da, que es lo importante. Y con esto ya podemos hacer por aquí también biblioteca. Lo cual es bien. Que, por cierto, en el último nivel había un mundo oculto, creo. Además, ¿quién entra en Warlock, tío? Yo no sé por qué. Está... Uy. He quitado el mensaje. ¡Qué cagada! Pues no nos vamos a enterar de qué querían decirnos. Pero vamos, seguro que tenía que ver con nuestra supervivencia. Nada importante. Todo cosas banales. Insuficientes. Vale, ya tenemos por aquí esto. Tenemos esto. Estoy por hacer un poquito más de guarida. Vamos a hacer... Sala de entrenamientos. Que la vamos a hacer, yo creo, por aquí. De momento es una sala pequeñita, ¿eh? Nada de excesos. Que no tenemos pasta. Voy a hacer la sala ya un poquito más grande, eso sí. Me la dejo ya hecha. Pero vamos, que no hay pa' excesos. Excesos. Tengo dos Warlock. Con eso, hasta el fin del mundo, ¿eh? Ya puedo entrenar los dos Warlock hasta level 10 para poder intentar hacer algo. Qué tristeza. Venga, he empezado ya por aquí. ¡Oh! Criatura nueva. ¡Dragón! Esto ya me gusta más. A ver, la sala de entrenamientos la puedo hacer grande, ¿no? Pero no tiene mucho sentido, porque tampoco vamos a hacer grandes cosas aquí. Al menos de momento. Tres criaturas de mierda. Eso es lo que tengo. Vamos a entrenar al dragón. ¡Oh! ¡Humanos! Pero tengo todo protegido, ¿no? Sí, vale. Ok. Hemos hecho muy requete bien cerrando por aquí abajo. No os hacéis una idea de cuánto. Venga. A estudiar. Así me gusta. ¿Qué tenemos de nueva cámara? Puente. No me vale para nada. Para nada. Hace la casa. Venga. Y ahora. Biblioteca. Cogemos a uno de estos. Nos lo llevamos y que entrene. Hay que irle subiendo el level. A todos estos. ¡Hasta ahí! ¡Oh! ¡Nueva criatura! ¡Demonio de Jail! ¡Maravilloso! ¡Demonio de Jail! ¡A entrenar! Acelerar monstruo. Bueno. Lo utilizo muy poco, ¿eh? Lo del acelerar monstruo, la verdad. Podría intentar utilizarlo más. ¿Qué es eso de haceros casa? Venga. A trabajar. Vosotros no necesitáis haceros casa. Necesitáis subir de nivel. Cuando subáis de nivel, hablamos. Vale. Por aquí el cierre este que les he puesto ha sido magnífico. Magnífico. Porque mira todo lo que hay por aquí ya. Tres patrullas al menos. De humanos. A bit nervous. Que decía el otro. Venga, hasta la casa. Vale, perfecto. Y ahora. Suba aquí. Tú aquí. Y tú aquí también. Ya. Ya están haciendo muros. O sea que esto es lo que tenemos de oro, ¿eh? 53.000. Va a haber que gestionarlo muy, muy bien para ir subiendo a las criaturas de aquí poquito a poco. Que yo creo que casi que lo que me interesa es entrenar los demonios de hiel para que por lo menos aguante a alguien delante, ¿no? Vale, level 2. Y level 1. Para acá. A ver, coño, que me están matando a los duendes. Venga, fuera, 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 fuera. Me cago en la puta. Si no se pusieran tan jodidamente nerviosos los Warlock. Vale, ya está. Voy a esperar un momentito que hagan los muros porque es que si no me van a matar a los duendes, tío. Me han matado ya dos, con la tontería. Y los duendes cuestan pasta. No es ninguna broma, ¿no? El tema de que te maten duendes. Venga, a ver si completan eso. Y por aquí vamos a hacer otra sala. Creo yo. ¿Qué voy a soltar ya estos? Pues si no se me van a enojar. Venga. A ver, a seguir. Hijo de puta. Me han matado ahí a un duende. ¡Han matado a Kenny! Vale, taller. Podemos intentar hacer aquí un taller. El taller lo que pasa es que vale un pastuzo, tío. Y me interesa hacer prisión, sobre todo. Prisión y... Y de esto. Sala de torturas. Para que por lo menos lo que vaya pillando por ahí, lo vaya atrayendo. Level 1. A entrenar. ¿Y un dragón por aquí sin hacer nada? Venga, coño. A entrenar. ¡Ay! Ocultar monstruo. Perfecto. Otro demonio de hiel. O no me toca ninguno, tío. O lo peto. ¿Qué demonios de hiel? Venga, vamos a hacer un poquito de taller por aquí. El 3x3. No me hace falta más. Esto... Casi que romperlo mejor. Vale, bien. Este ya ha subido a level 3. Ya lo podemos soltar por aquí. Lo podemos atraer a otro de estos. Los warlocks los necesito a level 3, ¿eh? Porque es cuando se curan. Troll. Troll en las mazmorras. Las mazmorras. Por Dios. ¿Qué me pasa en la lengua? Vale, nueva cámara que han investigado. Barracas. Vale. Orcos. Interesante. Creo que con esto es suficiente para que entraran, ¿eh? Es que tengo 11 criaturas de mierda. Hay que subir por lo menos los demonios de hielo a level 6. Por lo menos. Esto va a ser tediosito, ¿eh? Creo yo. Este level 2 lo voy a llevar a entrenar también. ¿Ya? ¿Ya? Venga, perfecto. Pues hala. A entrenar. Por lo menos que suben a level 3. Ya tenemos por aquí el... Hostia. Diabolos. A ver de qué son estos grupos. Level 6. Level 4. Level 4. Oh, madre mía. Me puto revientan. Socio. Me puto revientan. ¿Es una sacerdotisa o son arqueros? Los ladrones son mierda, ¿vale? Pero los arqueros flipa, chaval. Esto es grande. Hay cojones, ¿no? Solo espero que la caguen los guardianes, sinceramente. Espero que la caguen, que les entren y que los revienten. Desde el cariño y el amor. Venga, a entrenar. Vale. Level 3. Ya puedes parar. Y level 2. Todavía no puedes parar. Level 3. Para allá. Ahí encima es la estantería. Ahí mismo. Ahí mismo está bien. Pero es que el oro baja... De una manera un poco fuerte. Venga, level 3. No, por ahí. Level 3. Que siga. El level 4 es el que a lo mejor podemos dejarlo ya que descanse. Y ahora sí, eso que se vaya al taller o algo. Level 3. Este level 3 también me lo puedo llevar. Aquí. Vale, guay. Level 4. A descansar. Level 3. Level 3. Level 3. Level 3. Level 2. Este ya es level 3. Pues a la fuera. Es que hay que gestionar mucho el dinero, eh. Este level 2. A entrenar. Por lo menos que suba a level 3. No sé en qué... A ver los dragones en qué nivel se curan. Vale, perfecto. En level 2 ya se curan. Level 1. A practicar. Level 3. Perfecto. Venga. Vente para acá. En principio, con los dragones y los demonios de Giel, tendríamos que poder aguantar algunos de los pulls. Algunos. Ya teniendo algún horquito que meta daño, level 4. A descansar. No hay torturas. Vale. A ver. ¿Dónde hacemos esto? Vamos a hacerla por aquí, por ejemplo. ¿Os acordáis de las partidas esas, las que había tanto oro? Y era todo como estupendo y magnífico. Y decíamos, oh, madre mía. ¡Qué de pasta! Pues se acabó. Level 3. Perfecto. Venga. No caben. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Es demasiado pequeña. A ver que quiten esto. A ver si la podemos hacer un poquito más grande. Level 3, level 4. A descansar. Level 3, level 2. Level 1. Los dragones creo que van ellos solitos. A seguir cultivándose. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Para que entren un par de orcos más. Vamos a poner por aquí. No hay espacio habitable. Por un casual. No. Criatura enojada. Warlock. ¿Qué le pasa al Warlock? Tus criaturas se están volviendo irritables. ¿Qué te pasa, chico? ¿Por qué te pones tú irritable? A ver. No te enfades. Ahora te doy un poco de dinero. Me han matado mientras tanto a un... A un duende, ¿eh? A ver. Coge un poco de dinero. Vamos a quitarle el enojo. Me cago en tal. Me va a salir carete, ¿no? Guarida. Vale. Venga, vamos a hacer una guarida mayor. Estoy empezando a estar escasito de oro. Y no me hace ni puñetera gracia. Otro duende me ha matado. Me cago en su padre. ¿Se te ha pasado ya el cabreico? Venga, anda. Tira y trabaja. Tengo siete demonios de hiel. Algo me quieren decir. Ya va, ya va. Ya está. Vamos a curar a estos. Porque hay algunos que están... ¿Cómo decirlo? Pero casi, casi. Vale, ¿quién me está entrenando? Un demonio de hiel de level 4. Que ya puede descansar. Dos orcos. Uno de level 2, otro de level 3. Bien. Demonio de hiel. Demonio de hiel de level 4. Vale, perfecto. And now what? No, es que de estos no quiero entrenar. Así que me interesa más entrenar a un dragón. Me interesa más entrenar a alguno de los dragones. Level 1. A entrenar machote. No me queda mucho oro, ¿eh? Vamos a tener que empezar a plantearnos el salir de aquí. 21 criaturas. Es muy poco. Vale, dejamos esto hasta aquí. Vamos a estudiar. Vamos a estudiar. Vamos a ver. Por aquí detrás, fijo que hay caminitos. Porque los han hecho todos estos... Bribones. Por aquí tenemos oro. Y otro portal. Y más oro. Podría ser buen sitio para venir. Solamente hay una guardia. Y esta guardia es... Enanos. Hay arqueros y ladrones. Vale. Es bastante aceptable. El problema es que ya tengo todo esto picado. ¿Vale? Entonces, ahora mismo... Todo esto ya... Digamos que el enemigo lo ve. En cuanto ahora por aquí... Nos vamos a meter derechitos en... En su base. Bueno, en su base. En el centrito este. De alguna manera. A ver. ¿Este por aquí está sin perforar? Bueno. No, no. Por aquí está perforado. Ya decía yo. Vale, vale. Pues habrá que avanzar... Con lo que tengamos. A ver. Un dragoncete de level 1. Y otro dragoncete de level 1. What will you, my friend? Aquí hay un level 3. Ese está, por lo menos, mejor. ¿Te has hecho la casa? Pues a entrenar. Level 3. Level 1. Level 1. Vale. Level 3. Bueno, este que es un poquito que entrena. Este level 3 ya lo podemos mandar por aquí. Que descansa. Joder. Más espacio. Venga va. Más guarida. Vamos a hacer todo esto de guarida. Tenemos que empezar a... Abrir camino. Abrir camino. Y voy a hacer lo mismo de la última vez. Voy a guardar primero. No vaya a ser que no tengo ganas de tirar muy para atrás. ¿Vale? Es una prevención. Es una prevención. Más que nada. Vale. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una trampa de alarma. Hemos hecho una puerta. Hemos hecho una trampa de gas venenoso. Así que yo creo que la puerta la vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí una trampa de gas. Vamos a poner aquí arriba del todo una de alarma. Vamos a colocar otra puerta tal que aquí. Y por lo menos en el caso de que se nos dé mal. Lo vamos a poder rapiñar un poquito. Perfecto. Vale. Level 3. Level 3. Ya está. Venga. Alcansar. Alcansar que no hay pasta para que entrenéis todos. Y hay muchos orcos entrenando. Vale. Ya se están llevando las trampitas. Perfecto. Tenemos un montonazo de trolls. Ya level 1. Qué bueno. Me entendéis, ¿no? La trampa de alarma, tío. Es que... A ver para qué cojones... Quiero yo una trampa de alarma. Yo lo que quiero son de las trampas de las buenecicas. Venga, a ver. Esto está montado, ¿no? Es que por lo menos me gustaría poner un par más, tío. Yo que sé. Pero bueno, venga. Guardemos... En prueba. Ya lo sé. Oh, criatura. Un esqueletoide. Escalavoides. Y arañas. Se ha fabricado una puerta. Ya ves, tío. Es que... Es entrar, tío. Y empezar a pelearse. Yo no sé. Yo no sé qué estupidez le ronda por la cabeza a los esqueletos cuando piensan en pelearse con un pavo de estos. No lo sé. Sinceramente. Vale. No me importa que muera el esqueleto, ¿eh? No me importa que muera el esqueleto, ¿eh? Mejor de más que mueran otras criaturas. Vale. Por aquí ya queda poco. Esto. Ya por las acebrequisas va el mago este. Ahí has comido, socio. Vale. Apañado. Apañado. Vale. A ver. Que no sé dónde están luchando esos, tío. Voy a ir poniendo por aquí para que vayan picando todo esto también. Vale. Voy a saltarle por aquí esto. Únicamente para que puken. Le corten un poquito la huida. Vale. Nos queda esta. Vale. Ya, 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 ya lo sé. No tengo un pavo. Ya lo sé. A ver, vamos a quitar esto. Vamos a poner aquí esto. Hostia, espérate que vienen más. Dios, que de peña viene, ¿no? Vale, vamos a quitar lo de hacer prisioneros porque es que no me da tiempo a hacer nada con tantos ahora mismo. Vale, perfecto. No sé por qué he soltado ya el rayo, pero bueno, el caso es que lo he soltado. Necesito algunos duendes trabajadores por aquí. Vamos a hacer duendes, tío. Es que me hacen falta. Uf, es un poquito tenso todo esto, pero vamos bien. Vamos bien en general. Porque vamos a poder excavar todo esto, que no es poco. Vale. Y ojito que esta pantalla no es solamente con los humanos, ¿eh? Es contra los warlocks. O sea, ojo, y contra los warlocks. Contra los guardianes también. Estaba pensando en estos. Y se me ha ido el castaño. Vale. 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 Por ahí está esa patrulla, que de momento me da un poco igual. Y por aquí tenemos a unos cuantos. Son dragones. Tampoco... O sea, ladrones. Dragones, digo. Ladrones, coño. Disparale o algo. Yo qué sé. Lo que tú veas. Vale, ya está. Perfecto. Establando una batalla. Uf. Madre mía, qué estrés. Os tenía aquí un ratito un poquito... Un poquito intenso. Vale. Mientras que estos estén dando vueltas ahí alrededor del portal, no me estorban. Vamos a intentar hacer nosotros acopio de pasta, que es lo que me interesa. Y por aquí que se vean recuperando. Level 4, level 3. Vale. Estamos bien. Y con esto, pues, no sé qué hacer, tío. Vamos. Yo qué sé. Vamos a torturar, ¿no? Ya que estamos aquí... Venga. Curemos. Pero a estos es que los curas con nada, tío. Porque son más mierdas. Venga. Adentro. Uno, dos, tres. Y cuatro. Tres. A ver si me entendéis, ¿sabes? Han sido los primeros que han salido en el pool, ¿eh? Y de los primeros que me he ventilado. Venga, y todo esto de aquí también hay que picarlo, ¿eh? Entonces, hay que picarlo. Un enemigo ha sido convertido. No hay más espacio habitable, ¿eh? Leches. Enseguida vamos. Un saludo. Un saludo. Pa, 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 pa. Se ha obtenido información del enemigo bajo tortura. Vale. Un enemigo ha sido convertido. Venga. Se han convertido todos, ¿no? Qué fáciles son los putas estos. Venga, a ver. Vamos a quitar de aquí un poco. Voy a coger por lo menos unos cuantos duendes más. Para que nos puedan echar una manita por aquí. Y por aquí hay un montón de gente entrenando, tío. Ya está el esqueleto en level 5. Yo pensaba que el esqueleto había muerto. Ni tan mal. ¡Las criaturas están siendo atacadas! Aquí, ¿no? Vale, perfecto. Venga. Quietos. Espera, espera, espera. ¿Dónde está el ojo? Espera. Espera, que os voy a presentar a unos amigos. Yo lo llamo el séptimo de la Lerga. ¿Qué ha pasado? ¡Madre de Dios! ¿Pero qué de gente hay aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está esto lleno? ¡Madre mía! Ya está. Perfecto. Vale. Apañado. Han muerto unos demonios de hiel. Lo cual no me ha hecho mucha gracia. A ver este. Este hay que... Hay que limpiarlo, ¿no? Este hombre. Lo vamos a dejar por aquí. Se ha quedado en modo... Ahí, ahí, ahí. Métele, métele, métele. Te lo tienes al rinconado. Métele. Una más. Perfecto. Ya está. Ya no ha quedado nada por aquí. ¿Y esto qué es? Robar héroe. Bueno. Yo qué sé. Esperaba un aumentar nivel o algo de eso. Un poquito más chachi. Guay. Nueva criatura, dama. Vale. Ok. Hemos perdido bastantes criaturas, ¿eh? No os creáis que ha sido esto gratis. Que ni de lejos. Nos ha salido un poco carete. De hecho. A ver si puedo pillar lo del robar héroe. Este. Estoy guardando por aquí todo lo que hayamos ganado. De este combate incierto. Has embrujado un héroe. Un enano. Vamos, no me jodas. Eso es lo que me dan. Estáis pensando algunos que por qué no me he hecho con todas estas criaturas. Sinceramente. Aunque están guay. Porque todas estas criaturas están guay. No me trae cuenta el hecho de esperarme. A ver si tengo suerte, ¿vale? O sea. Es decir. Lo del tema de coger y ir con los duendes. A llevarlos a la prisión. Luego después el tema de tener que torturarlos. Etcétera, etcétera. Hace que tenga bastantes probabilidades de que mientras tanto. O se me mueran. O se conviertan por lo que sea. En fantasmas, etcétera. O que incluso revivan, ¿vale? O sea, que también puede ser el caso. Que en un momento dado se me reviva alguno y me hace polvo. Como se me reviva. Vamos a poner esto aquí. Para que tengan un poquito de sitio donde dejar el oro de los que están excavando por aquí. Y suban más rápido las arcas. Vamos a mirar que arriba había una beta. No ha estado bastante... O sea, no ha estado bastante mal. No ha estado mal el pool que hemos hecho. Lo que pasa es que hemos perdido bastantes criaturas. Eso no me ha molado tanto. ¿Vale? Estamos teniendo por aquí bastantes. Pero hemos perdido unas cuantas, ¿eh? Demonios de Yield por lo menos he perdido dos. Por lo menos. Calculo yo. Día de pago. Vale, venga. Todos como locos ahí a cobrar. No es más que tengo pasta. ¿Y esto qué pasa? ¿Que tengo que hacer un derribar murosío también? ¿En serio? ¿Para poder hacerme con este portal? A ver. Cógete uno de estos. Es una puerta de hierro. Vale, perfecto. La ha roto fácil. Y casi que estoy por... Por entrenar demonios de Yield. Las criaturas necesitan una guarida mayor. Venga, a ver. Más espacio habitable. Vamos a hacer por aquí un poquito más de espacio habitable. Y antes de lanzarnos arriba vamos a tener que... Que recuperar un poco. Por lo menos que entrenen un poquito las criaturas, creo yo. Vamos a ver. ¿Por aquí qué tenemos? ¿Por aquí qué tenemos? Tenemos humanoides. Un corazón de unos humanos. Y aquí está el... ¡Buah! La megabeta. Vale, a ver. Todos estos simplemente con rayos me los podría cargar. No sería un problema. Eso de ahí por lo menos no sería un problema. Un corazón. Los humanos con un corazón de mazmorra. ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿En qué momento? ¿Ha cambiado el juego y ahora los humanos tienen corazones? ¡Uy, uy! Dios, perdona. Me metí hoy un par de viajes de esos... De los buenos, ¿sabes? De los de Aocico. Vale, podemos hacer una cosa. Podemos intentar venir por aquí y ver qué es lo que hay. Vamos a conquistar un poquito esta zona. Y esto de aquí casi que... Va a ser a va a ser rayacos, ¿eh? ¡El Señor de la Tierra se aproxima! ¡Uf! ¡Uf! Espera, 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 espera. Quieto, 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 quieto. Quieto. No te preocupes. Te voy a dar un poco de mandanga. Un poquito de mandanga por aquí, para todos estos. Vale, perfecto. Perfecto. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Este muere. Este está encerrado. Acá, tarde. Pues no fuera porque quitan tan poquito. Mis... Mis queridísimos. Mira, coño, que se nos escapa. Hazle por ahí. Y al final le voy a tener que tirar un rayo, en serio. Venga, coño. Mórete. Ya está. Ahí, perfecto. Venga. Esto es de momento que no toquen puertas, ¿vale? No me interesan las puertas. No me interesan las puertas... Oh, ¿qué llevan por ahí? Ah, otra esa de robar héroes. Venga. Vamos a hacer los que vengan un poco para acá. ¿Tus criaturas están siendo atacadas? Tus criaturas están cayendo en la batalla. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Vale, ok. Venga, otro poquito por aquí. Lo que no entiendo es por qué tengo por aquí a tantos que... ¿A esta zona? ¿Cómo narices he llegado hasta ella? Me gusta bastante esta combinación de ejércitos, la verdad. Están matando a los duendes. Están matando a los duendes. Coño. Descansa. A ver, ¿dónde me están matando duendes? Aquí arriba porque habréis abierto algo que no debíais. Efectivamente, míralo. Espérate. Rayazo. 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 Vale, perfecto. Ya está. ¿Y ahora qué? Le damos un poquito a este. Perfecto. Vamos a coger todo este orito, que siempre viene bien. ¿Y qué? ¿Dónde hay más batallas? ¿Hay más batallas? No hay más batallas, ¿no? ¿Qué dice esto? Esto te está llevando demasiado tiempo. Ataque y destruye la fortaleza de los héroes. Hace posiblemente que llueva para arriba. Vale, ok. Enseguida vamos. Un segundito, no desesperes. Estamos terminando de cumplir con nuestro objetivo. A ver, el que está por aquí rompiendo. Que se esté quieto. Recoge por aquí. Que hay mucho para recoger, tío. Ahí. Venga. Recoge por aquí un poco. He perdido un montonazo de duendes, ¿eh? Poca broma. Con lo de perder duendes. ¿Y aquí qué tenemos? Hay más humanos por este lado. No parece, ¿no? O sea, parece que es zona humana, pero no parece que haya humanos. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Señor del territorio. ¿Eres tú? Espérate, espérate. ¡Saludo! 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 Me quedas tú, machote. Esto es rancio lo que estoy haciendo, ¿eh? Pero... Me parece bien. A ver... Hasta ahí. ¿Vale? Ya sé que no tengo suficiente oro, pero tú no te preocupes que eso lo vamos a solucionar. No puedes permitirte entrenar criaturas. Venga. Vamos a recoger por aquí un poquito de oro. Y reponemos. Esto es únicamente por cargarme al señor del territorio, ¿eh? Porque me apetece. Y así le diera, sería la leche. ¡Hala! A pastar. Vale, tengo todo este grupazo de aquí. Que lo vamos a reventar también en breves. Vale, vamos a recoger por aquí un poco. Que yo creo que esta gente va a caer de un único rayo. Atentos. ¡Oh! ¡Dolor! ¡Oh! ¡Dolor! ¿Vale? ¿Sigue vivo? Pero, hombre, cómo te atraes. Bueno, creo que vamos a hacer un ataque masivo ya. Creo que sí. Ha llegado el momento. Estamos en... En un momento agradable. De nuestra especie. ¿Solo eso? Vale, es que están encerrados. Ok, ok. A ver, duendecito. Abre por aquí. A ver que no haya trampas también, ¿eh? Tus tiempos necesitan una guarida mayor. No hay más espacio habitable. Joder, tío. Yo que sé. Haz... Haz casa aquí. Tampoco es que tengamos mucho más oro. Planteároslo. Yo creo que tengo más o menos claro lo que vamos a hacer, que va a ser abrir aquí. Truco. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser todo esto de por aquí, lo vamos a limpiar un poco, esta sala. Y vamos a poner a picar aquí a la gente. Esto es súper rancio, ¿eh? Lo que voy a... Es súper rancio lo que voy a hacer. Están disminuyendo. No tienes suficiente oro. Venga, venga. Vale, picar. Venga, chavales, que no me entero yo que se queda nada de por aquí pendiente, ¿eh? Abrirme todo esto. Que hagamos una buena sala. Mientras tanto que se vayan entrenando las criaturas ahí a tope. Venga. ¿Veis estar quietos? Venga, claro, hay cosas que tenéis para hacer, chicos. Con lo bonita que es la vida. A ver, rompe tú esta de aquí. Póntete esa puerta. Vale. Esto por aquí, esto por aquí. Oh, oh. Que se va esa piedra. Y voló. Vale, va a caer al agua. Bueno, al agua. Vosotros me entendéis, ¿verdad? Vamos a poner aquí una puerta. Por si acaso. Vamos a ver, chicos. ¿Qué dice esto? Los refuerzos del enemigo han llegado. ¿Y qué? Así habrá más que matar. Me gusta como piensa. ¿Ya está, eso es todo? ¿Dónde? Ah, vale, que es por aquí. Ok. Lo hacemos por aquí entonces. ¿Algún otro sitio? Por aquí abajo, ¿no? Vale. A ver. Madre mía, si es que solamente a base de rayos le estoy destruyendo el ejército. Solo a base de rayos le estoy destruyendo el ejército. ¿Cuántos duendes he perdido? Demasiado. ¿Tengo puertas? Tengo puertas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a convertir esto de aquí. Ya está. Y ahora vamos a poner aquí una puerta. Vamos a conseguir un poquito de oro para poder... Peléis entre sí, hombre. Peléis. ¿Y qué ha pasado con esto de aquí? ¿Murió? ¿Dónde están siendo atacadas? Joder, que no le he puesto esto de llave. Claro. A ver. Cúralos. Cura todos esos pequeñines. Necesito más, ¿eh? Muchos más pequeñines de estos. Esta sala un poquito más grande. Venga. Y ahora, pequeñines. Uno. Uno más, cabe. Ya está. Pero bueno, vamos a coger por aquí. Vamos a ver si terminamos esto. Por si acaso hay alguna... Algún objetito de esos interesantes. Que no lo sé. Mis criaturas son un coñazo. Oh, los refuerzos. De reinforcements. Son duros. Me ha gustado. Venga, a ver, tío. Dejaste aquí una guarida. Solo para que te estés quieto por aquí, ¿vale? Venga. Perfecto. Y esto por aquí. A ver cómo es la sala esta. Porque a lo mejor lo que hacemos es que hacemos un agujero. Matamos a todos esos. No parece que haya tampoco mucho, ¿no? O al menos, no demasiado. Ocho duendes. Ya veis, tío. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ocho duendes? Que se vengan a hacerse la casa aquí arriba. Vamos a mirar. Porque hay veces que el mensaje de la biblioteca... No. Esta vez no es. 51 criaturas tengo. Qué locura, tío. Oh. Se quedan aquí... Bellas donas. Se han curado. Qué perras. Tus criaturas están peleando entre sí. A ver qué tal se porta. No es larga nada más, ¿verdad? Venga, a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger de aquí... A nuestros mejores bichos. Esto, evidentemente, muere. No solamente es que muera. Es que desaparece. Se destruye. A mi paso. Vale. Cansa un poco, chico. A ver. Cogemos aquí un poquito de oro. ¿Cómo va mi duende? O ya no va. Mi duende murió. Por alguna extraña razón. Sí, murió. Aquí. Vale, otra piedra, ¿no? Que ha salido aquí. Vale. Duendecillo más. Dos más. Me hacen falta. El problema de esto es que los duendes trabajan más lento de lo que yo necesito. ¿Vale? Porque estoy trincando mucho más de lo necesario. En cuanto a la sala de entrenamientos y todo eso. Así que... Así que... Vamos a romper esto. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a traernos al... A este y a estos. Que son muy perruzos. Venga. Romper esto. Ya está. Eso era todo. Uf. Madre mía. Qué pedazo de trampucia hay aquí. Vale. ¿Dos criaturas están siendo atacadas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y por quién? ¿Y por qué? Vamos a sacar a estos aquí. Aquí hay un pedazo de trampa al copón y medio, tío. Necesito dos duendes más. Tres por... Tres por tres, nueve. O sea, realmente... Estaba bien, estaba bien. He puesto una de más. Tus criaturas necesitan una guarida mayor. Ahora, en cuanto se active aquella... Lo sacamos. Vale. Y esto ya que se rompa ahí tranquilamente. Quieto. Ahí. Vale. Y ahora necesitamos romper esa puerta. Vale. Va bien, va bien. Me gusta lo que veo. Tenemos a la gente viniendo a cobrar aquí arriba. No tropierdas, ¿sabes? Al culamen del mundo. Y ahí los level... A los... Tus criaturas necesitan una guarida mayor. Lo sé, lo sé. Vamos a hacer más espacio de guarida, venga. Están viniendo de todas partes, ¿eh? Para cobrar. Por lo menos ahora de momento me he dado para... Para regenerar un poquito de... De dinero. Porque mientras que están por ahí... A los suyos, pues mira. Me dejan a mi espacio. Y... Trácala. Vale, pero no está hasta todo. Ya tengo todo esto. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Deberíamos continuar por aquí, ¿no? Creo yo. Vamos a cogernos a uno de estos. Ya sale, tío. Si le vas a meter, pero... Pero... De una forma basta. Ahí está. ¿Vale? Perfecto. Ya está. Estupendo. Ahora, nos cogemos de nuevo... A uno de estos. Y venga. ¿Qué haces, amigo? Ahí. Eso es. No he visto trampas por aquí, pero me imagino que en esta parte de aquí sí que habrá algo. Así que vamos a estar un poquito pendientes. Este duendecillo. Ya está bajando otra vez el oro, tío. Están entrenando todos como perros, ¿eh? A ver que nos centremos... Puertas, simplemente. ¿Esto es lo que hay aquí? Un par de puertas. Eso es bien, porque esa puerta casi seguro que conduce a este cacho de aquí. Y esta puerta de aquí atrás, pues no lo sé. Vamos a averiguar. ¿Por qué está soportando? A ver. Esa de ahí. Please. Ahí. Venga, rompe esa. Destruir muros. Vale. Ni tan mal. Venga, vete. Por ahí. Te paseo. Vale, destruir muros. Esa es bien. ¿Qué te queda, chico? Joder, qué frío hace. Las criaturas están peleando. Arrea el level 10 aquí peleándose con el otro. A ver. A primero el caminito, por favor. Tío, cuando se ponen los puentes así de rebotones... No es capaces de llegar a la cámara del tesoro. Es que los pateaba. Venga, vete de ahí. Voy a saltar aquí a todos estos para que limpien. Los ladrones mueren ultra rápido. Los ladrones mueren ultra rápido. Me han muerto un par así en dos segundos. Un par de tres. Mayormente. Míralo, me queda un ladrón. Es que son muy malos, tío. A ver, se convierten súper fácil, ¿vale? Porque se convierten súper fácil, pero... Es por eso. Porque son muy malos. Vale. ¿Esto hay que llevarlo o algo? Simplemente con que esté ahí ya es suficiente. Ah, vale. Espérate. Tengo el muro hecha. ¿Qué dice? Recogido nuevo hechizo. Vale. Recogido nuevo hechizo. Perfecto. Tiene más espacio habitable. Ahora habrá un poquito más de espacio. Han muerto algunos. No entiendo cómo puede haber gente que no tenga nada que hacer ahora mismo en esta mazmorra. No lo entiendo. No entiendo cómo puedo tener duendes ociosos. No entiendo cómo puede haber gente que no tenga nada que hacer ahora mismo en esta mazmorra. ¡Tus criaturas están siendo atacadas! ¡Vito! Algunos de estos servidores son incapaces de llegar a la cámara, el tesoro. Vale, perfecto. Venga. A vuestro trabajo. Ahora, el que era incapaz de llegar a la cámara del tesoro será el que tengo por aquí. ¿Con quién? ¿Con quién o con qué? ¿O por qué? Mejor dicho. ¿Por qué te estás peleando con esa puerta? A ver. Este también. Este también. Este también. Este cae, ¿eh? Y murió. Madre mía, hay 15.000 puertas para llegar ahí. Vale. Esto se lo hacen fácil, ¿eh? Ahora es cuando se nos viene el momento de empezar a pillar oro a expuertas. Que no es oro. Bueno, son gemas. Pero lo cuenta como oro, igualmente. Así que... Así que... A pillar, chavales. Ahora sí. Quiero duendes. Quiero estar cavado. Madre mía, que de gente hay aquí. Sabéis lo que os toca, ¿verdad? Me faltan duendes ahora mismo, ¿eh? Con eso digo todo. ¿Qué hace aquí esta dama? Una dama de level 6, por ahí. En grillota. A lo mejor con un poquillo de suerte se me unen estos escalavoides. Día de pago, 19.000. Esto no he terminado yo de entenderlo muy bien, ¿eh? O sea, los libero... Y me pegan ahora. Vale, como hay que pagarlo poco a poco, esto es como un préstamo. Con todos los duendes que tengo ahora mismo, no debería ser demasiado problema. Tened en cuenta que ahora mismo, mira, 3, 3, 3, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 duendes. Son los que necesito. Para que esto estén picando continuamente. Solo para que estén picando, ¿eh? O sea, imaginaos la proporción ahora mismo. Descubrirte a nueva zona, dicen. Vayan los cachondos. Venga, a ver. Vamos a unir todo esto por aquí para que no se tengan ni que mover. A ver, no os peleéis. Abre por aquí caminos. Venga. Que también son necesarios. Lo de seguir... O sea, a ver que esto... Podríamos venir ya y directamente trincar a todo el mundo, ¿sabes? Pero... A ver, entra por aquí. O sea, porque es que me falta entrar aquí. Ya con eso lo tengo todo. Vamos a coger un par de duendámenes. Uno por cada lado. Y que vayan avanzando. Esto de aquí casi seguro habrá trampas y habrá cosas. Casi seguro. Y murió. Vamos a ver este de aquí. Porque yo creo que lo que vamos a hacer va a ser meter aquí el destruir muros. Que me cuesta 10.000. No es poco. No es poco, pero se puede hacer. Tío, si he picado. Bueno, da igual. Él lo de menos. Porque lo que vamos a hacer va a ser destruir ya el corazón de la mazmorra. De esta gente. Tan maja que nos ha acompañado. Coño de la madre. Que estaba esta trampa aquí. Pues esa sí que me la he comido, ¿eh? Eso no lo había visto. Me cago en tal que me va a tocar hacer otro... Otro hechizo. A ver. ¡Dios! Ya ves. Ha muerto. Vale, ya está. Vamos a coger a estos. Ya está. Y con esto que se destruye al suelo... Y así deberían desaparecer las... Las trampas. Estos pegan, tío, que no vayas. Me encantan. ¿Lo he visto? Lo he visto. Perfecto. Venga, adentro. Ya está. Con esto terminamos la pantalla. Como siempre, ahora me dedicaré a investigar un poquito, pero... Pero bueno. Llevo bastante tiempo grabado, así que... Ya está. Reino conquistado. It's mine. Felicidades. La tierra es tuya. No voy a pasar al siguiente reino, porque quiero mirar si puedo... Si puedo, de alguna manera... Llevarme a hacer un transferir criatura o alguna estarea de esas. Así que... De momento... Me quedo. Lo he dicho, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.